¡Go! 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 Este no se compara conmigo, este vende choripanes, la mamá es la única que lo compraría. ¿Por qué sabés que este feliz estaría? Porque la mamá se lo metería. Parece el tono del orto, pero este flashea. Empecé a avisarlo, este es lo que genera. ¿Por qué sabés que este no puede conmigo? Porque este me mira el micho y se pone rastera. No se flashea, pero improvisándose, acá te rompo la cabeza de una piña de freestyle. Porque este no se lo aguanta y cuando rapea se pone a desesperar. No se flasheo, entonces acá va a despejar. La rima que acá yo te puedo incorporar. Porque en tu cuerpo hay varias sedotas. Porque sabés que... ¡Tiempo! ¡Eh! Es así, con freestyle yo te gozo. Y el orto con rap te lo destrozo. Dice que vendo choripanes, tiraste el pan y te meto el chorizo trozo por trozo. Es lo que pasa, este te rebasa. Dice que te mata y te manda pa' tu casa. Quieres flashear conmigo, mi amigo, pero con flow este te dice que te destierra de las plazas. Y es así, como decía, marcaba el beat y seguía la poesía. No es martedres, es jueves, pero Freddy es asesino todos los días. Todo lo pasaba, entonces entraba. Y es así, para que tu culo se escurra. Yo soy Freddy y mato a tu cráneo. Yo soy Jason Pucuzala, o J curra. ¡Pepo! No tiene oj, pero bueno. No tiene oj. Dice que chorizo lo metería, pero eso, hermana, vos, el orto te gustaría. No fue por la oreja, porque este no se queja, que su edificio se expanda ni se aleja. Mi freestyle siempre baja el hueso de tu orto y así lo hace en exceso. Te parte todo el cráneo. El cráneo es mi flow y es como un progreso que va constante. Este freestyle es consonante y es el guy, el smile, la marca. Dice que no es la parja, pero un asesino que nunca se aleja. Este no se queja, habla de mi vieja, pero tu vieja ahí anda caminando. En realidad yo iba flasheando y de lejos dice que me la junaba. Y flasheaba, la marcaba, te puedo asesinar y eso, pero bueno, no es nada. Porque ya estás asesinado, querés robar negro, pero sos un cuadrado. Tenés cara de ladrón, pero tu ropa dice lo contrario, maricón. Bien, yo no tengo cara de choro. Me parece que este busca el chorro para meterse en un agujero. Porque acá sabés que este es un pajero. Que yo lo estudiesca, lo que hagas al santo me entero. Porque sabés que eso es la verdad, porque acá te voy a mostrar la claridad. Porque este me dice que yo soy malo, pero a este lo mate y esa es mi verdad. Porque sabés que este se va para atrás, porque no se aguanta mi freestyle entero. Porque este pibe se hace rapero, pero lo único que hace es ir a la fridaria alguna vez en serio. No sé, flasheo, pero igual acá en este te gano. Porque acá sabés que yo estoy flasheando, pero este te lo hago con los anteojos, está capturado. No sé, está capturado. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. 3, 2, 1, pasa el smile.